De verdad que has venido solo a saludar Pensar antes de esto y lo cual pedir que vuelva Hoy maldito la plaza, la hora en la ciudad El colchón y los minutos que te recuerdan De ti me quedan cinco vales por un beso Besos que juraban viajes de los cuales solo dos Una, dos, tres, más, uno, haremos, mi señor, me conocemos Yo doy las gracias, tú la espalda y luego adiós París no será la ciudad del amor de otras vivas en Madrid Y las agujas darán media vuelta al reloj No te equivoques porque en realidad es América Quien quiere recorrerte aquí Puede que te acuerdes de mí Así que vuela, vuela, vuela alto Y así que vuela alto, vuela alto, vuela alto De verdad no has imaginado ese lugar Donde nada ni nadie nos tenga cerca París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las agujas darán media vuelta al reloj Y las agujas darán media vuelta al reloj Y el hombre es tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad es América Quien quiere recorrerte allí Puede que te acuerdes de mí Ahí Así que vuela, 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 vuela. Que verdad que has venido solo a saludar, pensarás que estoy loco al pedir que voy mal. Hoy me ha vivido la plaza y ahora la ciudad, y el colchón y los minutos que te recuerdan. París no será la ciudad del amor mientras vivas en París, y las agujas te harán media vuelta alrededor y en Londres cayendo nueva. Y no te equivoques porque en realidad es sangre y nadie quiere recorderte a ti, puede que te acuerdes de mí, a mí. Gracias.